Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Z-Bit. Hoy os traemos el Desmicrophone Model de Thrust. Bueno, esto es para eliminar impurezas del audio, que se monta aquí arriba del micrófono. Imagino que iría así, sí, más o menos. Viene con su adaptador de micrófono, pero por si no tuviésemos para adaptarlo, viene con un adaptador de micrófono y los cascos, en caso de que sea un portátil. Y viene con un trípode para ajustarlo en la mesa como se pueda. Y estas son las garantías e instrucciones. Espero que os haya gustado el micrófono Model de Thrust y hasta la próxima.